Soledad llamó desde el aeropuerto de Lima. ¿Y cómo está? ¿Llegó bien? Sí, perfecto. Dice que el vuelo fue excelente, que se iba de inmediato a ver a mi mamá y seguro te va a llamar desde la casa. No, no, no hace falta. Lo importante es que esté con alma. Yo estoy bien. Ay, Gonzalo, la verdad que eres un ser humano increíble. No todos los hombres son tan comprensivos como tú. Es que no todos los hombres están casados con una mujer como Soledad. Ella ha sido tan buena conmigo. A ver, a ver, Antonio, ¿cómo me veo? Hoy vuelvo a los negocios. Estoy esperando que Sofía pase por mí. La verdad que estás guapísima. Si no supiera que estás comprometido, no dudaría en coquetear contigo descaradamente, mi querido cuñadito. Ajá, poniéndome a prueba. Ahora que tu hermana está de viaje, quieres probarme a ver si saco los pies del plato, ¿no? No, eso sería imposible. Serías incapaz de fijarte en otra mujer. Bueno, eso es porque no puedo. No, tonto, eso es porque está súper enamorada de mi hermana. ¿Cómo, cómo, cómo? Ella volverá. No es así, Antonia. Ella volverá, ¿no? Ay, claro que sí. Claro que va a volver, Gonzalo. A tu papá. A tu papá. No, ni". ¡A tu papá. ¡Ah! ¡ bunlar! Todas las cosas, Lupinas y气. Por una Night de la M Lowr reganza. ¡Yense conPá.